El escritor Hernán Cassiari desembarca el océano desde su casa en Buenos Aires. Casi siempre nadando y con los puños llenos de medias verdades y mentiras piadosas. Sobrevivió para contarlo. Once y cuarto pasada, nos vamos a Buenos Aires a saludar a Hernán Cassiari. Buen día, Hernán. Mariano, ¿cómo va eso? Buenos días para todos por ahí. Buenos días. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, todo muy bien por acá. ¿Ustedes cómo andan? Y bueno, ahora sí, ya palpitando la Copa del Mundo. No me sucedía la semana pasada lo que me pasa ahora. La estoy viviendo con mucha intensidad y supongo que del otro lado del río también será así. Sí, claro. Sí, sin duda. No sé si es porque empezó junio. A mí me parece que el inicio del mes, estar tocando ya el mes que corresponde, todos los junios de años pares que no son bisiestos, hay mundial. Y cuando empieza junio entonces empezamos ya a sentir frío, por un lado, porque estamos en el hemisferio sur, y las propagandas de televisión, los spots y todo lo que hay, ya no hablan de otra cosa, prendés cualquier canal y están hablando solamente de eso. Y no se puede ya salir de esa vorágine mundialista. Yo estoy ya nervioso. Entramos en una espiral, en un embudo del que vamos a salir, ojalá, el 15 de julio. Ojalá que lleguemos hasta el final, sí. ¿Sabés qué? De la realidad argentina lo que me sorprendió en los últimos días fue la certeza con la que la justicia determinó que a Nisman lo mataron, ¿no? Ahora lo que quieren es ir por los asesinos. ¿Cómo has seguido este caso, vos? El caso de Nisman, que es un fiscal de la Nación que está investigando a Cristina Kirchner y que fue, bueno, que lo encontraron muerto, se pensó primero que por un suicidio y ahora se piensa que por un crimen inducido, es algo que nos conmovió desde cuando ocurrió. Fue en enero de hace dos o tres años y nunca se supo bien. De hecho, todavía no se sabe bien qué pasó. Y lo increíble del caso es que hay, fíjate hasta dónde está la grieta en Argentina, incluso hasta en los forenses. Hay forenses que dicen que es suicidio y hay otros forenses que dicen que es asesinato y ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Y lo mismo pasa con el caso Maldonado. Hay forenses que dicen una cosa y forenses que dicen otra. Y a mí me parece que lo único que indica todo esto es que la grieta, las diferentes ópticas llegan incluso a estos terrenos que deberían ser casi matemáticos o casi científicos. Pero bueno, incluso ahí llegan las miradas sesgadas y las posibilidades de que lo ideológico interfiera en los datos fríos. Sí, qué fuerte eso porque, claro, ya no podés creer ni en los jueces. Yo estaba leyendo ahora que para la pericia de Gendarmería, las manchas de sangre demuestran que Alberto Nisman fue asesinado. Esto es de hoy porque se conoció el informe que usó la Cámara Federal para ratificar los procesamientos. Y parece que la morfología de las gotas de sangre explica que hubo terceras personas adentro del baño donde murió Nisman. Eso es lo que sale de hoy en parte de la prensa argentina. Pero como te digo, son cuestiones que tienen que ver puntualmente con la ideología de los forenses que dan cada información. Hay otra línea de investigación que dice otra cosa. Y como en todo, ayer hubo, ayer, antes de ayer hubo una marcha, la cuarta marcha de Ni Una Menos y por el aborto legal en Argentina. Y si vos ves las portadas de dos periódicos diferentes, parece que estuviéramos hablando de dos mundos distintos. La portada de Clarín de ayer marcaba en un recuadro muy chiquitito abajo que había habido una pequeña marcha que fue más política que numerosa. Y la portada de Página 12, por ejemplo, sale con una foto a toda página de la enorme cantidad de gente que estuvo en la Plaza de Mayo del Domingo. Entonces, así todo. Y de esa manera también conseguimos que los escépticos, que aquellas personas nihilistas que creemos cada vez menos en cualquier cosa que diga la prensa, seamos cada vez un poquito más. ¿Sabés qué otra noticia que viene de la Argentina y que tiene que ver con el Mundial? Es esta que también aparece en casi todos los matutinos. Hasta hace un ratito el Vaticano anunciaba que la selección argentina visitaría al Papa, ahí en Roma. Sí, pero la AFA lo negó rotundamente. La AFA lo desmintió y ahora el director de la oficina de prensa de la Santa Sede que había tuiteado la reunión ya canceló el tuit, o sea, lo eliminó. Está pasando eso también y también tiene sesgos ideológicos. O sea, es increíble cómo todo funciona, el fútbol, la religión, lo científico, lo teórico, lo práctico, todo está sesgado por idas y venidas, datos oficiales y desmentidas. Vos fíjate que podés ver cualquier cosa que haya pasado en el país y en todos los casos te vas a encontrar con que esa información al revés también está en otro lado. Che, Hernán, hoy tenés para nosotros la historia de un alemán que se comió a otro. No voy a contar esta vez una historia ni autobiográfica ni autorreferencial, sino algo que a mí me da la impresión que cambió de alguna manera la mirada del siglo y que no es tan conocido, pero es algo de lo que hoy se cumplen, hoy no, mañana, se cumplen, el 6 de junio se cumplen 17 años. El 6 de junio pasó esto que les voy a contar. Fue una tarde, la tarde que el alemán Jürgen Bern, así se llamaba, tocó el timbre de la casa de Armin Beibes. Yo creo que la vida social de la humanidad cambió para siempre. Hasta entonces el mundo era una extensión enorme de tierra llena de gente sola y perdida en sus fobias y en sus deseos, gente trastornada en su soledad, gente callada, esquiva, chorreando traumas. Fíjense que desde chiquito Armin Meibes quería ser caníbal. Quería ser caníbal. Y al mismo tiempo y sin conocerse, Jürgen, el otro, fantaseaba con ser devorado vivo. Nunca hubieran llegado a conocerse en el siglo pasado, pero ya vivían en este siglo. El 6 de junio del 2001 se encontraron de casualidad, se contaron sus deseos, programaron una cita para el fin de semana, una cita para comer, en realidad para comerse uno al otro. A nuestros hijos les resulta imposible entender el mundo que nosotros conocimos en el siglo XX. La desconexión, la apatía, la soledad de nuestras obsesiones sobre todo. En nuestros tiempos, si por ejemplo desarrollábamos el deseo de comernos vivos a alguien, lo más probable es que jamás hubiéramos logrado conversar con otra persona que deseara lo mismo o lo contrario, que deseara dejarse comer, por ejemplo. No hace mucho me contaron que existe una clase de gente que anhela ser amputada. Parece mentira, pero es así. Se reúnen en unos foros de internet en donde conversan sobre sus deseos de que les corten una pierna o un dedo o un brazo, como fantasía. Se conectan desde Londres, desde México, desde Nueva Zelanda. Y cuando llegan por primera vez a este foro cerrado, todos se sorprenden de ver a tantos otros con la misma necesidad o con el mismo placer morboso. Y todos dicen cuando llegan, yo creía que esto me pasaba solamente a mí. Bueno, a la ciencia le pasaba lo mismo. Ningún sociólogo, ningún psiquiatra, nadie con dos diplomas colgados en la pared sabía de la existencia de este trauma colectivo hasta la llegada de internet a la casa de todo el mundo. Y lo mismo pasa con esta historia que estoy contando. En 2001, Armin Meyves, el caníbal de esta historia, era un técnico informático callado, poco sociable, 43 años, que vivía en Rotemburgo. Hijo único de unos padres muy tranquilos, desde chico Armin había desarrollado la fantasía de comerse a sus compañeritos de colegio. Pasó la adolescencia entera sin hablar de esto con nadie y sin morder a nadie, sobre todo. ¿Cómo hubiera podido charlar sobre ese tema? ¿Con quién? ¿Por qué? El tipo llegó, creció, llegó a la adultez con el secreto atragantado y con los dientes afilados pero vírgenes. En la otra punta de Alemania vivía Jürgen Bern, un militar retirado de 42 años, un año menos que el otro, que fantaseaba con que alguien le masticara el cuerpo con un cuchillo y tenedor, de a poquito, de a rebanadas, con él mismo mirándolo todo. Pasó cuatro décadas, Jürgen, creyéndose loco y sabiendo, esto es peor, que nunca iba a encontrar a nadie con quien poder hablar del tema. En el siglo pasado, en el siglo XX, a toda esta gente le quedaba únicamente la opción de matarse. Era imposible para ellos pensar que encontrarían en su barrio, en su ciudad, a otros con los mismos placeres descarreados. La gente, cara a cara, no suele hablar de sus patologías. Lo que propicia Internet no es solamente una comunicación global en donde todos los locos puedan encontrarse buscándose en Google, sino también propicia Internet la oportunidad de hablar sin los velos que existen en el mundo real. Ya quedan muy lejos los tiempos, parece mentira, pero quedan muy lejos los tiempos en donde la última opción del hombre era el suicidio triste. La juventud japonesa, que de todas las juventudes del mundo es la que está más adelantada, ya inventó la maravillosa opción de los suicidios en grupo. Si algo tenía el suicidio de malo, era justamente la falta de conversación durante los trámites. Limpiar el caño y la escopeta, prender el gas, esperar, colgar la soga en los barrotes del sótano. Habían sido siempre tareas solitarias, patéticas, penosas. Antes era imposible conversar con alguien sobre tu propia muerte programada sin que el otro quisiera disuadirte o mandarte al psicólogo. Ahora, con una conexión 4G y con un poco de suerte, podemos encontrarnos con un grupito nuevo en Twitter y quedar para matarnos, o en WhatsApp. Quedar para matarnos mañana a las 9 de la noche de una manera idéntica y compleja, hasta artística. Los japonesitos de hoy lo hacen una vez cada tanto y lo hacen tanto que ya ni siquiera es noticia. Lo que sí fue noticia fue lo que pasó con los caníbales. El día que Jürgen Bern tocó el timbre de la casa de Armin Meives, el anfitrión estaba en la cocina preparando una ensalada de alcaparra, lechuga, cebolla y nuez. Armin se había vestido con un traje que le quedaba perfecto. Jürgen llegó con una camisa salmón, con vaqueros negros. Traje el vino, dijo, cuando llegó. Y el otro le abrió la puerta y señalándose a sí mismo le dijo y también traje el postre. Horas más tarde, para el mundo tradicional, se iba a cometer un asesinato del que se habló años enteros en Alemania. A Armin Meives se lo acusó de grabar durante cuatro horas la mutilación, el asesinato y el posterior festín gastronómico de su amigo Jürgen. Y Jürgen lo vio todo con sus propios ojos. Por lo menos vio el principio, porque ya no le llegaba la sangre a la cabeza cuando su amigo se comió los 20 kilos restantes de su cuerpo en una semana. Ambos eran adultos y querían hacerlo. Esa fue la defensa del abogado de Armin. Los dos habían consensuado los detalles de la cena y sobre todo estaban de acuerdo en lo que habría para cenar. No es el principio de la locura lo que pasó esa noche de hace 17 años entre dos alemanes de mediana edad. No es el principio de la locura. Es el final de la desesperación solitaria y el inicio de una nueva forma de patología, la patología grupal, la que antes solamente se daba en algunas sectas caribeñas y que ahora empieza a ser cada vez más frecuente en la casa del vecino e incluso en nuestra casa. Era junio del 2001. Era el nacimiento de este siglo. Meses más tarde, el impacto de unos aviones de pasajeros contra unos edificios neoyorquinos iban a cambiar para siempre nuestra visión del mundo, haciéndonos ver nuestra locura global, obligándonos a decir por primera vez la frase yo pensé que esto nunca iba a pasar. Pero fue un poco antes, en junio, en Alemania, cuando empezó a torcerse sin remedio el sentido de la locura solitaria del hombre, la indivisible, la secreta, la de puertas para adentro. Fue entonces que empezamos a escuchar esa otra frase que ahora oímos cada vez más cerca, la frase que dice yo creía que esto me pasaba solamente a mí. Yo no recordaba este caso emblemático del año 2001. Tremendo. De película. Es más, ¿cómo lo hicieron una película? Sí, sí, obviamente Armin Maybes sigue preso, está preso todavía al día de hoy, es un ícono en Alemania y en muchísimos países de Europa. El caso se viralizó muchísimo en este internet prehistórico del 2001 y nos empezamos a preguntar realmente qué pasaba con ciertas patologías que pensábamos que teníamos solamente uno y que la tenían muchísimo. Sí, sí. Claro, por ahí nos acordábamos más de los brasileros que se comieron siete con los alemanes, pero de comerse alemanes no nos acordábamos tanto. Ustedes se dan cuenta que hablemos de lo que hablemos, terminamos hablando del mundial porque se está con junio, ¿no? Claro, es así, es así. Pero digamos 2001, ahora me voy a poner a leer más de esta historia, Hernán. Sí, 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 está ahí muchísima información en Wikipedia. ¿No hay libro de esto? Y después pasaron cosas porque no hay libros que estén traducidos al castellano. Yo también he buscado, lo único que, cada vez que busco, lo único que encuentro es el cuento mío que aparece en uno de mis libros. O sea, que lo único que hay en castellano lo escribí yo, lamentablemente, porque podría haber cosas mucho más interesantes y menos literarias, quiero decir, más de investigación. Está bueno eso de él. Yo creía que me pasaba solamente a mí, solo que en general pasa, no sé, por ejemplo, soy adicta a las papas chips. No, que me quiero... No, me corten el pedacito. Man, que se come una papa chip y se come un alemán. Digo, más o menos lo mismo. Sí. Empezás con papa chip. Claro, es la puerta de entrada, la papa chip y la puerta de entrada al alemán. A otras drogas. Que te guste, que te corten en pedazos y que te coman. Por favor. Por favor. Bueno, yo no quise indagar porque es temprano, pero cuando vayan a la información, van a encontrar mucha información de cómo empezó el festín. Ah, de cómo fue el menú, claro. Astronómico. Sí, ¿por dónde rasgó? Porque duró mucho tiempo consciente el otro, el comido. Duró mucho tiempo consciente, entonces empezó muy por abajo, fue un tema de mucha sangre y mucho desgarro. ¿Qué pasa con los cineastas en este siglo XXI? ¿Cómo no hicieron esa película todavía? Bueno, yo creo que con Aníbal Lecter cubrieron todo lo que tenía que ver con el canibalismo, con toda la saga. En un momento, creo que en la segunda película de Aníbal Lecter, Aníbal le saca la tapa de la cabeza a otro y le va comiendo de a poquito el cerebro. Claro, la segunda es la que se llama Hannibal. Exactamente, esa misma. Y yo creo que con esa escena ya tenemos para todo. No hace falta más. Bueno, Hernán, buenísimo. Te mandamos un abrazo y ya esperamos tu próxima visita que seguramente será, qué sé yo, en 20 días, un mes, por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Creo que es el día 19 de junio voy a estar por ahí, que no es el que viene sino el otro, pero ya desde la semana que viene, en pleno mundial, sí, desde la semana que viene todos los textos de junio y de julio van a ser futbolísticos. Les aviso desde ahora. Ah, qué bien, qué lindo. Vamos arriba, fuerte abrazo. Beso, Hernán. Abrazo grande para todos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Gassiari.